¡Oe, DJ! ¡Déjsela ir! Rentan carros en 30 dólares. Esta es mi oportunidad, ¿no? ¡Mama! Ya vengo, voy a Managua a rentar un carro. Este chaval jodido solo para inventar, ¿sirve? ¿Es como pensar que rentar un carro es así por así? Eso es facilito, ahí va a haber. Ya me voy para Managua, voy a venir en ese camionetón, ahí va a haber. Yo tengo un mal presentimiento, tengo un mal presentimiento. Pero si vos dices que es fácil andarte, yo me iré alistando. ¡Qué toán este carro negro! ¡Pero está toán este! Este está más salvaje, el color. Pero me cuadra más aquella, ¿no? Ahí está una camionetona. Ahí va a ver mi mamá cuando me mire llegar en este maquinón. Yo voy a preguntar. Buenos días. Buenos días, bienvenido a BGR Entacar. ¿Ya escogió el modelo que va a llevar? Sí, fíjese, quiero una camioneta que está allá afuera, una gris. Y me aguanta, presumiendo en Ocotal, con ese camionetón, ¿no? ¿Tienes cédula? Sí, tome. Ahí me veo, chavalo, pero ya estoy viejo, ya. Ok. ¿Tiene licencia? Sí, también, hasta para matar. ¿Perdón? No, nada. Ok, son 30 dólares. Eso sería todo, ¿verdad? Espéreme, voy a llamar a mi mamá. Aló, mamá. ¿Ya me van a dar la camioneta? Sí, en unas tres horas estoy ahí en Ocotal. Alítese, pues, porque nos vamos para el río, oiga. Ya llego, ya llego. No vaya a salir. Dele, dele. Voy a llevarme estas dos blusas. Aquí nos aguanta, en este río, con este chavalo jodido. Voy a llamar a mi los dos brasieles. Este lleve, pero, un poquito sucio, pero aguanta. Y una toalla para secarme las patas. Sí, hombre. Este viaje va a estar divertido. Voy a poner las gafas para el sol. El sombrero. Ay, qué lindo me queda. Ahora sí, vamos de viaje con este chavalo jodido. Son 300 dólares del depósito. 300 dólares. Ya estoy listo, chavalo jodido. Nos vamos. Es que, ¿y la camioneta, vos chavalo? Un pequeño detallito, mamá. A mí no me haces alistarme de balde. Ahora, ¿quién te cachimbea soy yo? Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo les contesto, latinoamericanos. ¡Espera, mamá! Y va a traerla por mi unido. ¡Yo le he traído la camioneta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!